Microsoft actualmente posee una pequeña participación del mercado de computadoras, aproximadamente el 3%, y ellos pretenden aumentar esta situación. Tienen previsto organizar un evento en Nueva York a mediados de septiembre. En este evento presentarán nuevas Surface PC, accesorios de Microsoft y actualizaciones para Windows 11. Las Laptop Surface de Microsoft nunca han alcanzado más del 2.1% del mercado en las ventas de computadoras. Se estima y gracias a la investigación de la agencia Gartner, Lenovo tiene la mayor cuota de mercado aproximadamente con el 25%, le sigue HP con una cuota de mercado del 19%, mientras que Dell le sigue con el 18%. La gente supone que Microsoft ha estado creando nuevos dispositivos como Surface Go 4 y Surface Laptop Studio 2 y Surface Laptop Go 3, y se ha informado a los minoristas que posiblemente se lanzarán en los últimos tres meses. El próximo Surface Laptop Studio 2 vendrá con los procesadores más recientes de Intel, una tarjeta gráfica más potente y mejores puertos para conectar dispositivos. Las ventas de dispositivos de hardware Surface de Microsoft han ido disminuyendo. Aunque Microsoft es un importante vendedor de software con sus sistemas operativos Windows y licencias de Microsoft Office, no ha podido aprovechar al máximo su sólida posición en el mercado del hardware. La empresa ha decidido retrasar el lanzamiento de la Surface Go 4 con el procesador ARM y ha optado por usar un procesador Intel en su lugar. Existe el rumor que la Surface Go 3 vendrá con los procesadores Intel de doceava generación y una mejor configuración inicial. El evento especial de Microsoft será el primero desde que realizaron varios cambios en su línea de hardware y tuvieron algunos recortes de personal a principios de este año. De acuerdo a The Verge, estos cambios se han llevado a Microsoft a dejar de fabricar sus propios ratones, teclados y cámaras web de la marca. En cambio, se están enfocando más en la marca Surface. Tendremos curiosidad por ver si Microsoft presenta algún accesorio nuevo con la marca Surface este mismo año, especialmente para cámaras web. A principios de este año, Microsoft anunció su plan para lanzar la actualización en septiembre para Windows 11. Esta actualización traerá características como soporte integrado para archivos RAR y 7-zip, una nueva página de inicio para configuraciones de control de volumen mejorado y acceso anticipado para copiloto de Windows. Hace apenas unos meses, Microsoft estaba solucionando problemas con sus portátiles Surface. Muchos propietarios de Surface Pro 4 han expresado su preocupación por los problemas de parpadeos en los display. Los foros de soporte de Microsoft se vieron inundados de problemas, ya que muchos propietarios se quejaban de problemas con el parpadeo. El problema persiste y la mayoría de dispositivos que lo experimentan ya no tienen garantía. Durante este tiempo, The Verge informó que más de 1,600 propietarios de Surface Pro 4 habían encontrado problemas de parpadeo en la pantalla. El parpadeo parece ser un problema de hardware que ocurre cuando el dispositivo se calienta durante el uso. Somos conscientes de que algunos clientes se han enfrentado a este problema de parpadeo en la pantalla de la Surface Pro 4 y estamos observando de cerca la situación, dijo el portavoz de Microsoft a un comunicado de The Verge. Aconsejaron a los clientes que aún tengan el problema que se pongan en contacto con el soporte de Microsoft. Gracias por tu atención y que tengas un extraordinario día. Hasta pronto. ¡Gracias!